y qué onda people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien mi gamer que es M.K. Carrey, bienvenidos al tercer enfrentamiento de la noche del grupo C de la cuarta temporada de la liga Gears Lounge, donde en esta ocasión me tocó jugar a los chicos de Wolf vs el Team Famous, y aquí como siempre comentando con nosotros, M.K. of Tiger gente, muy buenas noches, bienvenidos a este tercer enfrentamiento, donde vamos a ver jugar a los chicos de Wolf vs Famous, Famous viene de perder un 4 a 2, Wolf también viene de perder un 4 a 3 así es que los dos vienen de perder y si quieren estar vivos en esta liga y soñar con la fiesta grande y calificar, tienen que ganar sí o sí en este enfrentamiento, mal y de malas para los chicos de Wolf porque les falta un jugador, recordemos que el roster que se pide en la liga es de 6 jugadores por si alguno no se puede conectar o cosas del internet que son muchas, pues inviten a otros dos entonces nosotros tenemos como que el horario muy definido, si no llega uno o no es invitado pues juegan con la cantidad de jugadores que tengan en el momento, así es que pues bueno no es culpa de nosotros, ellos ya tendrían que estar invitando a su jugador número 5 o 6 pero bueno, Wolf si todo indica que va a jugar con una desventaja pero pues esperemos que su jugador se le una ahorita que empiece el conteo tuvo tiempo ahí de llegar en lo que hicimos la presentación y todo este rollo para que pueda jugar y pueda llegar a darle support a sus chicos aquí, a sus amigos que son los que vamos a escuchar también ahorita Dica y pues bueno Dica, cuál es tu favorito de estos dos los dos vienen de perder un favorito eres tú ah perdón de los que están aquí me apendejo wey, me apendejo, formúlame bien la pregunta este, buf, pues es que el problema aquí es que los chicos de Wolf están solamente con 3 jugadores y al parecer no se va a unir su cuarto jugador así que obviamente que la balanza estaría inclinada por los chicos de Famous en este momento pero si su cuarto jugador llega antes de la segunda ronda yo creo que podría decirse, podría decir que Wolf tal vez pues bueno, vamos a escucharlos Dica, a ver qué dicen vamos granada nadie de granada, ¿eh? bueno, también tengo granada al sniper hay que avanzar a algo porque si nos van a encerrar no, pues qué rabia perder por un integrante Dica cuando tienes 6 amigos a los que puedes invitar Dica es increíble, ¿no? bueno, 3 pues sí, 3 exactamente o sea, increíble Dica pero bueno, pues es cosa de ellos y pues bueno, vamos a ver que los chicos de Famous que pues sin duda van a arrasar aquí tienen que aprovechar esto Dica porque esas oportunidades de la Liga Girls Launch se dan muy poco y efectivamente pues ni modo se escucha feo, pero así es tienen que aprovecharse oh, llega Choco Wolf nada más déjame checar rápidamente está en el roster pues bueno, mira Dica muy bien hace la segunda baja la segunda ronda, perdón y pues este chico de Choco Wolf llega Dica pero con medio 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 match perdido y esperemos que sepan aprovechar, ¿eh? sí, no, sin lugar a dudas bueno, este chico sí está en el roster así que bueno, solamente le le queda pues brillar lo más que puede intentar ayudar a sus compañeros lo más rápido posible meterlos al juego porque están bastante mal ubicados bastante mal posicionados ya con dos rondas perdidas pero bueno, por ahí los chicos empiezan bastante fuerte tomando los grados de fragmentación mientras que los chicos de Famous optan por el arco explosivo y bueno, veremos qué tan efectiva bueno, cuál va a ser el arma que va a desequilibrar la balanza Wolf está en una muy buena posición para poder lanzar las granadas pero no he visto que ninguno de sus compañeros les potea a los enemigos pues sí, vamos a ver qué mala granada vemos digo, de fragmentación ah, no, bueno la segunda la segunda fue buena sí, sí, sí pero fue un poco dudosa también o sea, fue entre cagada y entre suerte creo yo esa granada de fragmentación porque la tiró muy al bulto de cemento pero creo que el chico cuando saltó de esquivar la primera granada no se dio cuenta bueno, no se percató donde cayó la segunda y bueno, eso es la razón por la cual explota relativamente fácil muy bien aquí Siril wow Siril wow este chico y ahí Benji bastante bien a ver si se para llevándose una baja ahora está dos contra dos sí, sí, sí pero yo creo que ahí el que se durmió fue el compañero porque tuvo que haber llegado y apoyar dar support para poder matar al que estaba derribado y así estar en ventaja numérica pero bueno ni modo ya por ahí anda pujando uno ya ya fue bastante vino el sandwich aquí por parte de los chicos de de Famous pero no sé qué estaba haciendo este chico de Wolf porque no debió de haber permitido que le cruzara por el puente no debió de haber por eso se debió de haber puesto en una uy en una posición un poco más estratégica no tirarse atrás a la parte de Mulcher porque le dio todo el espacio al otro chico para que los cruzara bueno para que cruzara a su compañero muy mala jugada aquí por parte de los chicos de Wolf y Famous pues está 3 a 0 3 a 0 y pues vamos a escuchar a los chicos de Wolf a ver qué se dicen han de estar enojados vamos a escucharlos igual por granadas uy mira ya te arribaron ahí uno que bien si no ni modo si no ni modo no pasa nada no pasa nada ya me paré no pasa nada muy bien los chicos de Famous yo creo que ya fue GG ya fue GG yo pienso lo mismo pero bueno falta ver qué es lo que no si ya ya fue GG ya sería sería mucho que hoy bueno por ahí va uno pero no GG para los chicos de 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 Wolf y pues bueno la culpa pues prácticamente es de ellos por un jugador que no llega pero bueno de todos modos pues este ellos tuvieron que haberlo solucionado de alguna manera que no no se pudo no pero bueno ni modo dica pues vamos a ver las tablas a ver cómo quedan espérame tantito deja conecto mis audífonos que ya se me estaban descargando chismeame chismeame como van las tablas vamos a ver las tablas porque aquí con nosotros se los agradecemos y si efectivamente ya viene el Team Beat tranquilos si viene Beat ahorita y con este 4 a 0 famous se pone en primer lugar con 3 puntos y con una diferencia de más 2 baja a explosive con una diferencia de más 2 también pero con 3 puntos ellos tienen más rondas a favor entonces por eso están arriba Beat está en la tercera posición y Wolf se sepulta en la última posición así es que pues bueno vamos a ver qué es lo que hace explosive en estos dos enfrentamientos que vienen porque ellos están a punto de decidir ya sea el primero o el segundo lugar así es que todo va a depender de lo que pase en el siguiente match así es que gente bonita los amamos recuerdenlo like y favoritos comenten cuídense mucho nos vemos en el siguiente enfrentamiento adiós bye bye y les recordamos que estamos transmitiendo todos los días en punto de las 8 de la noche así es que gente vámonos adiós adiós adiós